el caso te ayuda a reflexionar sobre tres paradigmas que puedes estar teniendo que están muy relacionados con la necesidad de las empresas de empezar a buscar oportunidades lejos de su área tradicional de su core de estos tres paradigmas el paradigma del plan de negocio el paradigma de la certeza de éxito y el paradigma de lo que considero como mi empresa el paradigma de la certeza de éxito lo que platicamos durante durante los casos es que la exploración de oportunidades lejanas tiene un índice de probabilidad bajo dos de cada diez uno de cada diez tienes que entender eso absorberlo y planear un proceso y planear tu mindset de acuerdo a eso tienes que cambiar el pensamiento de que tu empresa sólo puede ir a buscar oportunidades donde tenga una certeza de éxito del 80 90% en estas oportunidades lejanas es al revés vas a ir a buscar uno o dos de cada diez y eso te lleva al segundo paradigma que tienes que romper el paradigma del plan de negocio históricamente las empresas hemos estado buscando oportunidades y planeando cómo capturarlas basadas en un plan de negocio muy estricto muy detallado que busca prever cada una de las distintas variables no que que pueden darse definir un posicionamiento muy claro y acciones muy concretas para poder entonces capturar esa oportunidad eso no sucede en un ambiente que no conoces cuando tú estás buscando una nueva oportunidad en un entorno externo no entiendes el mercado no sabes la aceptación que tendrá tu producto el precio los canales desconoces todo una aproximación binaria de plan de negocio te llevará al fracaso porque lo más probable es que aquello que tú supusiste no se cumpla al romper este paradigma de plan de negocio a lo que estás llevando y la experiencia que nos deja el caso de captú es itera 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 de forma continua no gastes mucho tiempo predicción del futuro saca algo y pruébalo en el mercado y ten la flexibilidad para estar ajustando ese modelo de mercado de acuerdo ese modelo de negocio pero de acuerdo a lo que te vaya diciendo el mercado entonces itera y ajusta rápidamente rompe el paradigma del plan de negocios lo que nos lleva a un tercer punto cuando tu empresario o el emprendedor están buscando oportunidades fuera de su core lejanas a su core generalmente tienen algunas sinergias con su negocio tradicional pero muy pocas capacidades que pueden apalancar dentro de su nuevo negocio y la pregunta y es cómo construye un emprendedor o cómo construye una empresa una gran oportunidad cuando no tiene recursos en este caso manuel nunca tuvo dinero nunca tuvo relaciones con empresas partió de esta o parte esta aventura desde cero nada en la mochila cómo puedes tú construir una empresa que durante la época del caso vale a 37 millones de pesos partiendo de deudas partiendo de nada solamente viendo un gran problema él rompió el tercer paradigma el paradigma de qué considero como mi empresa manuel no considera que su empresa es lo que está dentro de sus cuatro paredes sus empleados sus activos manuel cree que todo el mundo es su empresa entonces todos los fotógrafos del mundo pueden ser los empleados los clientes manuel orquesta y manuel orquesta distintos elementos del ecosistema de innovación de financiamiento distintos elementos que se encuentran dentro del entorno y los orquesta para poder crear su modelo de negocios y para poder crear ese valor la astucia de manuel está en cómo puedo yo integrar y hacer que cada uno de estos nodos que estoy buscando que estar tenga el incentivo de participar sin que me cueste el tener que pagarle de forma fija o invertir en él porque en ese momento no tengo dinero como sin recursos puedo orquestarte y convencerte para perseguir crear valor buscando encontrar esta oportunidad regresamos al marco conceptual central de la continuidad que te habla sobre tres capacidades centrales sensis transform que yo entiendo como la capacidad de ver oportunidades que no ves segundo la capacidad de capturar esa oportunidad que está lejana a tus a a tus capacidades y tercero transform sería la capacidad de que puedas ver y capturar no sólo una vez sino de forma permanente de forma tal que tengas un ciclo constante y permanente de renovación dentro de la empresa el caso de capto en particular te lleva a las dos primeras no enfatiza muy bien como manuel puede ver y cómo puede capturar y sobre esas voy a irme sobre ciertas conclusiones que que puedes aprender del caso de capto con relación a ver uno tienes que tener la voluntad de ver pasan enfrente de ti miles de oportunidades que no van a ser tuyas hasta que no tengas tú la voluntad de ver que eso que está pasando se haga tuyo entonces parte de ti ten la voluntad de ver esas oportunidades y de perseguir negocios que estén lejanos a tu corazón esta voluntad de ver tiene mucho que ver con tu capacidad de aceptar el riesgo y la incertidumbre entender la realidad que hablábamos en donde un porcentaje bajo de iniciativas son las que van a tener éxito si aceptas eso y entiendes que tienes que ir a perseguir oportunidades de 20% de 10% vas a entonces encender tu voluntad de ver amplía el concepto de tu empresa de tu mercado de los problemas que tú resuelves para que puedas verlo con un lente mucho más amplio que te permite encontrar oportunidades lejanas al foco que hoy tienes durante las sesiones surge un punto muy importante que es esta diferencia entre problema y concepto y que defines como oportunidad y lo que acabamos diciendo es enamórate del problema tú vas a encontrar oportunidades cuando encuentres problemas dignos de ser resueltos y en donde tú tengas una oportunidad de crear un valor único si hay un problema que valga la pena ser resuelto encontrarás múltiples formas conceptos modelos de negocio a través del cual resolverlo no persigas conceptos enamórate del problema